Hermanos queridos, hemos empezado esta reunión como se debe empezar, pidiendo el auxilio, la luz de Dios, porque queremos hablar sobre la familia. Y es importante entender desde el principio que la familia es un invento de Dios. La familia es anterior a todas las instituciones de gobierno, de nación, de país, de estado. La familia es invento de Dios, ha salido del corazón de Dios. Y por eso para comprender realmente la belleza de la familia y la vocación de la familia, necesitamos esa luz que viene de lo alto, esa gracia del Espíritu Santo que estábamos invocando hace un momento. Me agrada mucho que, según costumbre, ya varios de ustedes están listos para tomar sus apuntes. Es lo mejor que pueden hacer. Cuando uno está escribiendo, se concentra un poco más. Y sobre todo, como ya lo hemos explicado en otras ocasiones, recuerda que el predicador importante es el Espíritu Santo, que quiere hablar a tu corazón. Digamos que el servicio que yo presto, este servicio exterior que yo presto, es suplementario, pero es sobre todo la persuasión y la luz interior del Espíritu, la que puede lograr una obra en ti. Las voces humanas, los oradores, venimos y nos vamos. Pero la palabra que el Señor te regala en tu corazón, esa es la más importante. Y muchas veces esa es la que puede quedar escrita cuando estás tomando tus apuntes. Entonces, queremos hablar de la familia y por eso la primera idea fundamental, hay que ser muy concretos en esto, es la siguiente. No se puede, es como una cadena la que voy a decir, no se puede renovar y sanar la sociedad sin renovar y sanar los individuos, las personas. De nada sirve llenarnos de leyes, de nada sirve llenarnos de instituciones, si las personas que están en esas instituciones, en esos puestos y al servicio de esas leyes, se corrompen. Y este es uno de los dramas que vive nuestro tiempo. Tenemos leyes y leyes sobre leyes y leyes de leyes, pero las personas, las que tienen que poner en práctica esas leyes, son los que las hacen y son los que abusan de ellas. Y por eso, no basta para renovar la sociedad, tener instituciones magníficas o tener leyes muy sabias, no se puede renovar la sociedad si no se renueva y se sana el individuo, si no se renueva y se sana la persona. Ese es el primer eslabón dentro de esta cadena. Segundo eslabón, no se puede renovar los individuos, no se puede renovar las personas sin tocar su infancia y su juventud. Yo les voy a dar un ejemplo. En un cierto colegio público, se presentó una vez un accidente. A la entrada del colegio, había una pequeña escalera que bajaba, pero no estaba bien señalizada. Entonces, un niño que iba entrando un poco deprisa, dio un traspiés, se torció horriblemente el tobillo y se dio un golpe salvaje. Lo llevaron a la enfermería, tenía un esguince en el tobillo. Pero, digamos que no era una cosa demasiado grave, quedó incapacitado por unos pocos días y después ya podía jugar y podía saltar y estaba muy bien. Pero al día siguiente, otros dos niños se torcieron el tobillo en el mismo lugar, porque la escalera no estaba señalizada. Entonces, los llevaron a la enfermería, les ayudaron, les curaron los tobillos y a los pocos días estaban contentos y podían jugar y podían saltar y estaba todo normal. Al otro día, otros dos niños y después otro niño y después tres niños y después cinco niños y después otro niño. Y a nadie se le ocurría que había que hacer algo con esa escalera. Esa escalera estaba a la entrada de la escuela y los niños iban entrando y seguían sucediendo accidentes. Hasta que al fin llegó un rector de ese colegio y se dio cuenta cuál era el problema. Cómo es esto de que cada semana tenemos que atender 10, 12 niños con problemas de rodilla, con golpes, con torceduras de tobillo. Pero, hombre, ya se sabe dónde está el problema. Hay que poner una rampa, hay que poner una señalización, hay que cambiar el sistema. Pero no podemos seguir en esta situación. Ya había algunos que se habían roto la cabeza. ¿A qué viene esta comparación? Esta comparación viene a que el ser humano entra al mundo, entra a la existencia, entra a la vida. A través de la infancia y la juventud. Y hay muchísima gente que en su infancia y en su juventud se está torciendo. Entonces, si no cuidamos la infancia, si no cuidamos la juventud, podemos seguir tratando de curar a los adultos. Y Dios es bueno y Dios es poderoso y Dios sana, ciertamente. Pero, ¿qué sentido tiene que pongamos nuestro esfuerzo en estar curando y curando y curando a los adultos? Si resulta que la escalera sigue sin señalización y la gente se sigue torciendo los tobillos. Por eso, ponle cuidado a la cadena que estamos presentando aquí. No se puede renovar la sociedad si no se renueva y se sana a la persona. Pero, segundo eslabón, no se puede, como estrategia de fondo, no se puede tener personas sanas si no cuidamos la infancia y la juventud. Una sociedad en la que se está abusando verbalmente, sexualmente, físicamente de los niños. Es una sociedad donde una gran cantidad de personas van a estar enfermas emocionalmente, psicológicamente, espiritualmente. Si nosotros no cuidamos la infancia, si no cuidamos la juventud, por supuesto que luego se pueden poner los correctivos y luego se pueden buscar las soluciones. Por ejemplo, un rector que estuvo en ese colegio que les cuento, tomó una decisión, dijo, Bueno, pues como hay tantos niños que se están torciendo el tobillo en la escalera y nos llegan tantos a la enfermería, pues hay que ampliar la enfermería. Vamos a tener una enfermería bien grande, porque como tantos niños se tuercen el tobillo, entonces tengamos una enfermería bien grande. Y hay gente que está haciendo eso, hay gente que cree que simplemente es, tengamos más psicólogos, tengamos más terapias, tengamos más tratamientos, tengamos más medicamentos. Nos estamos convirtiendo en una sociedad semi-narcotizada, en una sociedad donde lo que se hace es recetar rutinariamente para los niños todo tipo de medicamentos. Hay sociedades donde uno de cada diez niños está recibiendo medicamentos que supuestamente son de por vida. Entonces, tal remedio porque es hiperactivo, tal remedio porque es depresivo, tal remedio porque tiene tendencia bipolar, tal remedio porque tiene déficit de atención. Nos estamos convirtiendo en una sociedad donde parece que es muy buen negocio tener a la gente semi-narcotizada. Y el sistema de salud del estado, donde funciona, que no siempre funciona, el sistema de salud del estado, pretende que manteniendo a la sociedad con esa cantidad de remedios, se está solucionando el problema. Pero eso es lo mismo que hizo ese torpe rector en el colegio que les cuento. Lo único que estamos haciendo es agrandando la enfermería. Entonces, no se puede renovar a las personas si no se cuida la infancia y la juventud. En la infancia y en la juventud es donde se recibe el alfabeto emocional, es donde se reciben las bases. Y si las personas en esas bases ya están torcidas, entonces ¿cuánto medicamento, cuánta terapia, cuánto psicólogo, cuánto psiquiatra, cuánto hospital mental vas a necesitar? Y en algunas sociedades no se trata simplemente de ampliar la enfermería, se trata también de ampliar los calabozos. Entonces, por ejemplo, en los Estados Unidos de América, la proporción es algo como esto, una de cada cien personas está en la cárcel. Es una proporción escandalosa, una de cada cien personas. Eso quiere decir que un país que tiene, como es el caso de ellos, unas 300 millones de personas, entonces tiene algo así como 3 millones de presos, 3 millones de personas detrás de las rejas. En su gran mayoría, personas de raza negra, personas latinas, están detrás de las rejas. Entonces, esas son las soluciones que propone el mundo. Es decir, si hay muchos problemas, agrandemos la enfermería y agrandemos la cárcel. Mantengamos a la gente semi-inconsciente, mantengamos a la gente medicada y al que no entre por ese régimen, al que no lo dominamos con farmacéuticos, entonces lo gobernamos con calabozos. Debe haber una propuesta mejor. Y esa propuesta mejor es la que nosotros estamos buscando allí donde tiene su fuente la vida humana. Porque lo más hermoso que nos dice la Biblia sobre el ser humano es que nosotros, tú y yo, somos imagen de Dios. O sea que el lugar para comprender el misterio humano y el lugar para reformar, para restaurar el misterio humano es al contacto con la luz preciosa de Dios. Bueno, ojo con la cadena. Primer eslabón. Voy despacio, espero que voy despacio, presentando la cadena para que nos demos cuenta cuál es el lugar que esto tiene. Primer paso. No se puede renovar la sociedad si no se renuevan y se sanan las personas. Segundo paso. No podemos renovar a las personas, a los individuos, si no tenemos estrategias que puedan llegar a la infancia y a la juventud. Tercer paso. No se puede sanar y renovar a los niños y a los jóvenes sin mejorar la calidad de las familias. Porque la primera institución que conoce el ser humano, la primera institución que nosotros conocemos, es decir, el primer ordenamiento del mundo que uno conoce cuando empieza a entender que uno existe, lo primero que uno conoce es una cosa que se llama familia. Una persona que en general, en la inmensa mayoría de los casos, es muy bondadosa y que se llama mamá. Otros seres que se supone que son los hermanos, un ser que se llama papá. Entonces, no se puede mejorar al individuo sin mejorar la familia. Yo creo que el verbo mejorar nos sirve para simplificar la formulación de nuestra cadena. No puedo mejorar la sociedad si no mejoro el individuo. No puedo mejorar el individuo si no mejoro la infancia. No puedo mejorar la infancia si no mejoro la familia. No puedo mejorar la familia si no mejoro los ingredientes primeros y principales. Y los ingredientes primeros y principales de la familia son la pareja. No puedo mejorar la familia si no mejoro la pareja. Y no puedo mejorar la pareja si no mejoro el amor de esa pareja. La manera como se ama esa pareja. Entonces, fíjate la secuencia que esto lleva. Y esto nos hace entender por qué, para la iglesia católica es absolutamente vital el tema de la familia, el tema del amor y el tema de la sexualidad. Ahí nos damos cuenta por qué es importante. Porque resulta que la sexualidad es un ingrediente fundamental en el amor de la pareja. No es el ingrediente único. No es siempre el ingrediente principal. Pero es un ingrediente. Repito la cadena completa. No puedes mejorar la sociedad sin mejorar a la persona. No puedes mejorar a la persona sin mejorar la infancia. No puedes mejorar la infancia sin mejorar la familia. Y no puedes mejorar la familia sin mejorar la pareja. Y no puedes mejorar la pareja sin mejorar el amor. La calidad de amor que se dan. Esto explica por qué para la iglesia los temas de familia y de sexualidad son absolutamente vitales. Porque tú te das cuenta que dentro de esta cadena que tiene que ver con la persona y que tiene que ver con la sociedad, la familia, el amor y el sexo están ahí presentes. En el momento en el que el sexo se convierte en un pasatiempo, se convierte en un entretenimiento, echaste a perder el amor de la pareja. Y si echaste a perder el amor de la pareja, heriste de muerte a la familia. Me estoy devolviendo por la cadena. Si tienes ahí tu cadena dibujada, por lo menos en tu mente, ¿no? Hay gente aquí con una capacidad de concentración prodigiosa que están siguiendo perfectamente el discurso allá en su mente. Entonces, tú ves siguiendo lo que te digo. Mira, si se daña, si se corrompe la voluntad de Dios para la sexualidad humana, y se corrompe la sexualidad cuando se le mira únicamente como un juguete, como un entretenimiento, si se corrompe la sexualidad humana, se daña el amor de la pareja. Porque claro, en cuanto se daña la sexualidad humana, la fidelidad se vuelve imposible. Y cuando la fidelidad se vuelve imposible, la persona que quiere entregarse al otro, se siente como una perfecta estúpida. ¿Por qué me voy a entregar yo a esta persona que no es fiel a mí? Esta persona que me está usando. Entonces, cuando se daña la sexualidad, se daña el amor de la pareja. Porque inmediatamente pierde sentido ser generoso. Pierde sentido entregarse. ¿Por qué me voy a entregar? ¿Por qué voy a ser tonto? ¿Por qué voy a cometer ese error? Si están jugando conmigo. Entonces, si se daña la sexualidad, se daña el amor de la pareja. Y si se daña el amor de la pareja, se hiere de muerte a la familia. Porque entonces, el esposo mira por lo suyo. La esposa mira por lo suyo. ¿Y los hijos de quién son? Pues los hijos son de ambos. Entonces, cualquier escenario que te imagines, va a resultar espantosamente doloroso para los niños. ¿Cuáles son los posibles escenarios? Desmembrar al niño. Uno jala por un brazo y el otro jala por el otro brazo. Este niño para mí, no, para mí, para mí, para ti, para mí, para mí. Hasta despedazar, por supuesto emocionalmente, al niño. Otra posibilidad. Utilizar al niño como un arma para ofender, para lastimar a la otra persona. Como estamos mal, no se lo voy a dejar ver. Se lo voy a esconder. El niño se convierte en un arma dentro de una relación tormentosa, turbia, sucia. El niño o la niña se convierte en un arma. Otra posibilidad. Que es, en medio de todos estos dolores, la menos mala. Se llama el ping pong. Entonces, bueno, vamos a ver. Esta fin de semana contigo, el otro fin de semana conmigo. Ahora la custodia la tengo yo. Ahora la custodia la tienes tú. Es menos malo que otros sistemas. Tiene menos agresividad. Pero causa una tremenda desorientación en el niño. Y les puedo decir, después de más de 20 años de sacerdocio, después de más de 20 años, escuchando parejas, familias, y niños, y niñas, y jóvenes, les puedo contar qué sucede dentro del corazón de un joven. Cuando eso se hace, el niño descubre, si no hay agresividad, que es un caso deseable y que no siempre se da. Si no hay agresividad, muy pronto el niño descubre a manipular. El niño se da cuenta que cuando está con el papá, es un tiempo para pedirle favores y pedirle dinero al papá. Y cuando está con la mamá, es el tiempo de pedirle favores y ayuda y apoyo a la mamá. Porque el niño se da cuenta de que es un tesoro valioso de dos facciones en conflicto. Y cuando el niño se da cuenta de eso, entonces empieza a explotar. Y el primero que le enseña al niño a explotar es el papá, usualmente. ¿Por qué? Porque los papás, que usualmente tienen un terrible complejo de culpa por el abandono del hogar, por la traición en la fidelidad matrimonial, esos papás, entonces cuando tienen a sus hijos, tratan de compensar con regalos costosos, con comidas finas, con paseos exóticos, el amor que no dan y la presencia que no tienen. Entonces el niño empieza a acostumbrarse a que esa es la manera de lograr sus favores. Y eso le causa un daño espantoso porque ese niño va a interpretar que amar es dar cosas. Y si me aman, me dan cosas. Y si no me dan cosas, no me aman. Fíjate el daño tan salvaje. Y todo empieza con qué? Con el sexo. Si el sexo se vuelve entretenimiento, el amor de pareja se arruina. Si el amor de pareja se arruina, la familia queda herida de muerte. Si la familia queda herida de muerte, la infancia queda con una serie de carencias espantosas que serán dolor de los papás durante años y años. Aunque Dios siempre está cerca para sanar. Dios siempre está cerca para ayudar. Esto no lo debemos olvidar aunque tengamos que contar estas historias tan tristes. Las carencias en la infancia crean unos malos entendidos espantosos. La falta de papá en una niña, en una jovencita, la falta de presencia física, la falta de ternura de un papá en una niña es un daño terrible porque en la niña el papá es una fuente de seguridad, es una fuente de guía, es un amor seguro. El favor más grande que le hace un papá a su hija, el favor más grande es que le enseña la diferencia entre amor y deseo. Un papá, en condiciones normales, no estamos hablando aquí de pervertidos ni de casos extremos, un papá ama a su hija pero no la desea. Y cuando una niña se siente amada y no se siente deseada, sabe luego diferenciar cuando la quieran desear y no la quieran amar. Por eso es muy importante, es tremendamente importante el amor paterno, el amor de papá, de varón, es muy importante en la niña, en la adolescente. Es la mejor defensa. Una cantidad de historias tristísimas que uno conoce, son historias de niñas que por carencia de amor paterno, salen a buscar amor masculino y el amor masculino pues lo encuentran en otros que están terriblemente descompensados, otros adolescentes que están tratando de demostrarse a sí mismos que sí son hombres. Y esos adolescentes que están tratando de probar que sí son hombres, esos adolescentes, entonces van a aprovecharse de estas niñas. Y entonces estas niñas van a conseguirse unos novios desastrosos que les van a producir una profunda frustración y que probablemente les van a producir también un embarazo con lo cual el ciclo empieza otra vez. ¿Y dónde empezó toda esta tragedia? En ver el sexo como un entretenimiento. Si el sexo es un entretenimiento, el amor de pareja es imposible. Porque yo no voy a ser una estúpida que se gasta por un tipo que no me quiere. Entonces, si el amor de pareja es imposible, entonces la familia está herida de muerte. Si la familia está herida, entonces la infancia queda con unas carencias muy graves. Si la infancia queda con esas carencias tan graves, entonces el individuo, la persona crece, aprende muchas matemáticas, aprende leyes, aprende mecánica, aprende física y química, aprende a moverse en el mundo, pero por dentro lleva un vacío espantoso. Esa persona que en el fondo ha aprendido primero el lenguaje del egoísmo y que no ha terminado de aprender el lenguaje del amor, esa persona con ese tipo de carencias, ¿qué crees que va a hacer cuando sienta la urgencia apenas natural, orgánicamente hablando, de buscar quien le quiera? Un hombre con esos vacíos, con esas carencias y con el pésimo ejemplo que encontró en su familia, ¿qué va a hacer? Va a repetir la misma historia. Entonces, ¿cómo va a mirar a la mujer? La va a mirar como una tonta que hay que usarla. Ellas son tontas, son lloronas, son quejetas, pero al fin se acostumbran a lo que uno quiera. Esa es la definición del machismo. Entonces, date cuenta a dónde va parando esto. Pero no se restringe, el daño no se restringe únicamente al caso de pareja y al caso de familia. Imagínate qué va a suceder con una persona de esas cuando tenga poder. Sería muy largo aquí, mis hermanos, y hoy tenemos que ser muy breves, muy breves porque nuestro tiempo es limitado. Sería muy largo explicar aquí las relaciones psicológicas profundas que hay entre sexualidad y poder. Pero yo creo que no es tan difícil de entender, por lo menos intuitivamente. Al fin y al cabo, cuando una persona es capaz sexualmente, decimos que tiene potencia sexual. Y cuando no es capaz, decimos que es impotente, impotente, sin poder. Ahí se ve la relación profunda que hay entre poder y sexualidad. Quiere decir que cuando una persona está descompensada emocionalmente y sexualmente, una de las posibles compensaciones que busca es el poder. Es decir, que hay un modo narcisista, compensatorio, enfermizo, de apegarse al poder. Porque es como una especie de caricia del yo. Las maneras de acariciar el yo no son únicamente las caricias que se reciben en el cuerpo. El yo también se acaricia con el dinero. Tengo plata, carajo, tengo plata. Soy poderoso, soy un toro, nadie me detiene. Sentir el poder. Yo soy el que manda. Y aquí yo pego un grito y me obedece. Me siento poderoso. ¿Ven? Y esos son los monstruos, y esos son los codiciosos, y esos son los egoístas que encontramos en muchos lugares de poder. Y claro, una persona de esas, ¿qué hará cuando le llega una buena, una jugosa tajada de poder? ¿Qué hará una persona de esas cuando tiene una empresa, una empresa grande, y empieza a ganar mucho dinero? ¡Ah! ¡Ay, enciende que está acariciando, señor! ¡Oh, qué delicia! Por supuesto, esa persona no va a cultivar la solidaridad. Esa persona no tiene sensibilidad por el dolor del pobre. No tiene sensibilidad por el indigente. Sus disculpas serán que todo pobre es perezoso. Sus disculpas serán que de malas. A mí también me tocó trabajar muy duro. Fíjense que dije decentemente lo que usualmente las personas dicen de otro modo. A mí también me tocó trabajar muy duro. Yo tuve que trabajar muy duro. Pero que ellos también coman tierra. Porque yo también tuve que trabajar. Y esos son los monstruos que tenemos. Y cuando un monstruo de esos llega al Congreso de la República, y cuando un monstruo de esos llega a la Presidencia de la República, y cuando un monstruo de esos llega al General del Ejército, y cuando un monstruo de esos llega al Sacerdote, ¿qué cree que va a hacer? ¿Qué cree que va a hacer? Ahí lo tiene usted. Ahora sí me está entendiendo por qué la Iglesia toma en serio estos temas. Ahora sí me está entendiendo por qué lo del sexo no es únicamente un placercito y un gustito. Y no, señor, esto es una cosa sumamente seria. Porque lo que sucede con la sexualidad sucede con el amor de pareja y sigue la cadena que ya hemos explicado. Por eso, la Iglesia no puede renunciar al tema de la familia. La Iglesia no puede renunciar a defender la familia. La Iglesia no puede renunciar a levantar su voz por la familia. Vamos a hacer tres anotaciones. El primer punto, la primera parte de esta predicación acaba de terminar. Era la cadena esa. Ya la explicamos. Ahora vamos a pasar a la segunda parte. La segunda parte de la predicación es una serie de notas complementarias. Y con esas notas complementarias terminamos la primera predicación de hoy. Después de eso vamos a hacer otro poco de oración. Un poco más de canto. Luego tenemos una segunda enseñanza. Y luego hacemos una bendición especial por las familias que están aquí. Porque ustedes son unos valientes haber venido en el día en el que hay problemas tan serios de transporte. Ustedes son unos valientes. Y además me parece muy tremendo que ustedes hayan venido aquí con tantas dificultades. Y además tengan que dar una colaboración económica y además nos regañen. Llegar uno, dar plata y que lo regañen. Pero ustedes saben que es con cariño, ¿no? Cierto que sí, sí, sí. ¿Sí, sí sienten mi cariño o no? Un poquito. No es que lo sientan mucho. Bueno, sigo. Notas complementarias. Lo primero era la cadena esa que relaciona sociedad, individuo, infancia. Familia, pareja, amor, sexo. Esa cadenita hay que tenerla clara. Hay que tenerla muy clara. Notas complementarias. Las notas complementarias van a ser cuatro. Cuatro notas complementarias. La primera es esta. Como esto es una cadenita que tiene que ir junta, hay que trabajar en todos los eslabones de la cadena. En todos. Todos son importantes. Uno no puede obsesionarse solamente con el tema del amor, ni solamente con el tema de las leyes que protegen la vida, ni solamente con el tema del sexo, ni solamente con el tema de la educación y la infancia. Todos los temas son importantes. Y como yo veo el día de hoy, ya que he venido varias veces a este lugar, como veo algunas caras nuevas y como sé que algunos de ustedes han recibido de Dios finalmente la oportunidad de influir en la sociedad con cierta eficacia, me parece importante destacar esto. Entonces, cada uno en el lugar donde se encuentre, puede y debe hacer algo por la familia. Desde el lugar donde se encuentre, tiene que hacer algo. Por ejemplo, si tú eres profesor, el caso de mi papá, que fue profesor hasta sus 81 años de edad, finalmente ya este año decidió jubilarse. Profesor hasta los 81 años. Él era profesor de Derecho Romano. Como tenía que hablar de las leyes y las costumbres de los antiguos romanos, entonces, él tenía que hablar de los derechos, de los deberes, de las instituciones. Y entre las instituciones tenía que hablar de la familia y del matrimonio. ¿Qué sentido tenía el matrimonio y qué sentido tenía la familia? ¿Por qué los romanos legislaron como legislaron? Para proteger el matrimonio. Es muy interesante que para los romanos era perfectamente claro que el matrimonio es de hombre y mujer. En una cultura en la que había tanta práctica de la homosexualidad, ellos sabían que sin embargo, para proteger el futuro de la sociedad, era necesario preservar el matrimonio como unión de hombre y mujer. Entonces mi papá, profesor universitario, aprovechaba su temita de Derecho Romano para inyectar ese contenido. Si tú estás en condición, por ejemplo, de ser un médico, tú puedes hacer mucho bien a las personas, aunque no seas ni psicólogo, ni consejero, ni sacerdote. Ustedes y yo hemos conocido a esos médicos que son como máquinas que recetan. Y no hay cosa más aburrida que enfrentarse a un médico máquina que ni siquiera lo mira a uno porque está mirando a la pantalla del computador. Y le dice a uno, RH. Y uno le dice, PQ. Como le pasó a un amigo mío que iba muy distraído, y entonces el médico estaba llenando ahí los datos. Apellidos, me voy a inventar en este momento. Sánchez Robledo, nombres, Juan Carlos, sexo, poquito. Pero era porque estaba distraído. Es muy fastidioso encontrarse con un médico máquina. Pero hay médicos que son profundamente humanos. Y eso es muy hermoso. Entonces llega una persona y le consulta a un médico, doctor, es que tengo un dolor muy fuerte, no sé si será una gastritis, si será una colitis, o si será otra itis. Y el médico, que no es médico máquina, habla con el paciente. Cuénteme una cosa, usted cómo ha estado. No, doctor, me duele aquí, me duele. Ya eso me lo dijo. Cuénteme usted, como persona, cómo ha estado. No, tengo una angustia terrible, porque un hijo mío hace poco viajó al extranjero, yo no sé cómo estará, casi no me escribe, casi no me llama. Entonces el médico, aunque no es un consejero, aunque no es un sacerdote, aunque no es un psicólogo, en su manera de entender, le ayuda a esta persona. Le ayuda a comprender su enfermedad. Le ayuda a recuperar la paz. Eso es muy bello. Si tú eres médico, tú puedes hacer ese bien. Los médicos, de hecho, tienen muchas oportunidades para dar muy buenos consejos. ¿Cuántas jovencitas llegan donde los médicos necesito que me recete píldora del día después, necesito que me recete un abortivo, necesito que me recete, porque se mira a veces al médico también como si fuera una caja de firmas y de autorizaciones. Y yo he conocido médicos que con paciencia y con cariño toman a esos pacientes jóvenes y les hacen preguntas. Señorita, usted sabe lo que está haciendo. Usted sabe qué repercusiones tiene en su cuerpo esto. Venga, conversemos un poco. Entonces, los profesores, los médicos, los abogados, los legisladores, los que están en los ministerios públicos, todos tenemos que hacer algo por defender estos distintos eslabones de la cadena. Y además de las profesiones y oficios que tenemos, tú y yo tenemos cada uno una red de amigos. Tú tienes amigos y amigas. Y tus amigas quizás te aconsejan cosas, pero también te piden consejos de cosas. Entonces, si tú estás en esta actitud verdaderamente pro vida y verdaderamente pro familia, un hombre que fue usurpado hace años por una compañía abortista y por una compañía anticoncepcionista, que es un desastre y una desgracia de Colombia, esa empresa que se llama Pro Familia, porque todo es en contra de la concepción y todo es en pro de la trivialización de la sexualidad. Pero si tú quieres ser verdaderamente pro familia, no la empresa esa que lamentablemente lleva ese nombre, si tú quieres ser verdaderamente pro familia, si tú quieres ser verdaderamente pro vida, desde tu situación, desde la tuya, con tus amigos, con tus amigas, con la gente que tienes cerca, desde tu lugar de trabajo, tú puedes proteger esos eslabones. Entonces, yo te invito a que hoy, ya que has tenido la bendición de asistir a este encuentro, donde se te regaña con tanto cariño, yo te invito a que hoy tú tomes una actitud resuelta. Mira, para mí es muy triste como sacerdote ver que la inmensa mayoría, por no decir todos los casos de mujeres que han abortado, siempre, siempre le consultaron a una amiga, siempre, y a veces a la mamá. Y hay mamás tan carentes de alma y de Dios que han aconsejado semejante cosa o han empujado a sus hijas para eso, para que aborten. Pero lo que yo quiero decirte es esto, todos los casos, pero es que sin excepción, todos los casos que yo he conocido de mujeres que han cometido aborto, todas siempre le pidieron consejo a una hermana, a una amiga, a una vecina, a una compañera de trabajo, a alguien. ¿Qué tal que esa amiga fueras tú? ¿Qué tal que esa amiga seas tú, mujer que estás aquí? ¿Y qué tal que tú, con una buena consejería, y con esta claridad que estamos buscando, tú sepas dar un consejo pro vida en esas circunstancias? ¿Qué tal que en esos momentos esa persona pueda recibir de ti no un empujón que la mande al abismo de un pecado del que se arrepentirá toda la vida, sino que encuentre una mano que le sabe apoyar, ya sea para que ella, cambiando definitivamente su tipo de vida, acepte esa criatura en su propia historia, o en último caso que la den adopción, pero que no la mate, por favor, que no se convierta en asesina a sus 18, a sus 17, a sus 25 años de edad, que no se convierta en asesina. Entonces, primera nota complementaria, todos tenemos algo que hacer, todos tenemos algo que aportar, eso es muy importante, y es importante que hoy tomemos una opción pro vida, hombres y mujeres que estamos hoy aquí, hoy nos declaramos pro vida, hoy nos declaramos defensores de esa maravillosa estructura que he querido describir y que no es un invento mío, y que no es un invento de la sociedad, y que no es un invento del Estado, lo dije desde el principio, es un invento de Dios. Segunda nota complementaria, si la lucha hay que batirla en todos esos frentes, y si todos tenemos algo que hacer, segunda nota complementaria, Dios está ayudando, sanando, fortaleciendo, bendiciendo en cada uno de esos eslabones. La gente que está luchando para que nuestra legislación, por ejemplo, en Colombia donde estamos, la gente que está luchando para que la legislación en Colombia no le abra más y más las puertas a la muerte, sino que le abra las puertas a la vida, esa gente tiene bendición de Dios, y tiene fuerza de Dios, y la gente que está luchando por proteger el matrimonio como Dios lo quiso, entre hombre y mujer, tiene bendición de Dios, y la gente que catequiza niños, y que catequiza jóvenes, y que quiere infundir en niños y jóvenes estos principios, tiene bendición de Dios, y la gente que enseña el verdadero sentido de la sexualidad humana, tiene bendición de Dios, y los que se dedican a orar, y a ayudar para que se salen los corazones que han sido destruidos, y para que Dios repare las carencias, tiene bendición de Dios, es decir, Dios es capaz, Dios obra en todos los eslabones, Dios sabe muy bien que esa cadena que ha descrito, está oxidada, y en muchos lugares está rota, y para muchas personas ni siquiera existe, Dios sabe que eso es así, pero Dios sabe que solamente con el bálsamo de su espíritu, Dios sabe que solamente con su poder, con su amor, se puede restaurar esa cadena, y Dios está obrando en esa cadena, esa es la segunda nota complementaria, tercera, mis hermanos, todos, todos los que estamos aquí, hemos tenido de una o de otra forma, carencias, y rupturas en los eslabones, si tú sientes que tu familia, es una familia donde ha habido problemas, separaciones, agresividad, infidelidad, yo te quiero decir algo, de una manera o de otra, todos hemos sufrido problemas con esa secuencia que te he descrito, lo que he llamado esa cadenita, todos hemos tenido problemas ahí, en todas las familias esto sucede de una manera o de otra manera, a veces con más gravedad, a veces con más profundidad, a veces más abiertamente, a veces solapadamente, lo que quiero es que no te sientas, por favor, no te sientas, la oveja negra, el feo del paseo, el peor, el leproso, pues, yo soy aquí, pues, el leproso, no señor, en todas las familias ha habido problemas, en todas las vidas el pecado ha dejado su huella, y si yo hoy tengo que levantar aquí mi voz, mis hermanos, no es porque uno se considere mejor que nadie, porque mi familia, ustedes vieran los problemas que hay en mi familia, ustedes vieran las cosas que estamos viviendo y cuánta oración necesitamos, si tengo que levantar la voz es como un servicio que tengo que prestar, pero sepamos y entendamos que todos hemos fallado, aquí nadie puede tomar la actitud de arrojar piedras al tejado vecino, aquí la actitud que todos tenemos que adoptar es una actitud de misericordia como nos enseña el Papa una actitud de conversión y una actitud de empezar de nuevo cuarto y último cuarta y última nota complementaria para empezar de nuevo se necesita la ayuda de otras personas por favor no cometas el error de los que creen yo soy harto inteligente para inteligente yo ya me doy cuenta en todo deja ese orgullo deja ese orgullo de creer que tú lo entiendes todo que tú no puedes todo que tú ya sabes a un hermano mío mi papá le puso un apodo por un tiempo ya yo sé ya yo sé a ver ya yo sé venga porque él era así ya yo sé ya yo sé no señor todos tenemos que aprender y por eso es tan hermoso hacer estos encuentros y venir y reunirnos y darnos cuenta que necesitados somos todos cuando estaba Eduardo pidiendo el don del Espíritu Santo no decía que venga el don del Espíritu Santo para esos miserables pecadores allá no todos necesitamos el don del Espíritu Santo todos necesitamos amor aquí no es asunto de entrar a juzgar a criticar y a tirar piedras al tejado ajeno todos somos necesitados de este Cristo Jesús al que invocamos al que saludamos y en quien ponemos nuestra esperanza gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Padre